que rollo amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal entérate el chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre un tema bastante bastante bonito ya que como muchos sabemos hoy en la madrugada o ayer como quieran llamarlo cardo núñez estuvo presentando en su concierto del día de ayer en el cual llamó muchísimo la atención porque le hizo homenaje le cantó la canción a carlos parra que en paz descanse el tema titulado creo estar soñando un tema bastante bastante bonito que le gustaba mucho a carlos parra pues bueno eso no es todo amigos ya que también pues se dio la información no más que todo compartieron diferentes imágenes vídeos donde césar y cristian se hicieron un tatuaje amigos así es un tatuaje de carlos parra si no me creen vamos a mostrarles y bueno amigos aquí está el está el momento exacto donde se ve el tatuaje pues tipo como la nuca rumbo para el cuello en la espalda a los dos se les ve el mismo tatuaje amigos y podría ser de carlos parra así es en memoria de él como vimos ya aquí ellos se ven bastante distintos un poquito más ligados claramente algo bastante bastante bonito es que ya están volviendo a los escenarios pero ustedes qué opinan déjamelo saber en la cajita los comentarios también de nuestro contenido si te gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo adiós gracias por todo su apoyo adiós